¡Hi! Bienvenido a One, Two, Three, Inglés gratis para ti. Soy Ana Laura Vélez, tu profe apasionada por el inglés y su enseñanza, y el día de hoy tenemos los errores de pronunciación más comunes en inglés. Comenzamos con esta palabra, que sería el pasado del verbo say, decir. La pronunciación correcta de esta palabra no sería said, tampoco sería said, simplemente sería said, mucho más fácil de lo que creías, ¿cierto? Estas dos palabras también nos generan algo de confusión, ya que sus pronunciaciones pueden ser similares, pero tienen una pequeña diferencia. La primera, que sería el cómodo de comparativo, se pronunciaría con sonido de zeta, as. Ten en cuenta que la zeta vibra en las cuerdas vocales, as. Mientras que la segunda, sí, la parte del cuerpo, el trasero, se pronunciaría con sonido de s, as, as. Can you see the difference? Friends. Creo que muchos nos hemos equivocado con la pronunciación de esta palabra, que no se pronuncia castle, ya que la p del medio y la e del final son mudas. Así que la pronunciación correcta sería castle. Sí, la s y la l suenan como dos consonantes unidas. Castle. Castle. Esta palabra, dibujar, algunos asumen que al ver la A con la W juntas deberían de pronunciar draw, pero no se pronuncia draw. La pronunciación correcta sería draw. Draw. Sí, es una vocal en la que comienzan diciendo una A y terminan diciendo algo como una O. Draw. Otras palabras que tienen este sonido serían ley, que tampoco se pronunciarían la O. Su pronunciación correcta sería law. Law. Y bostezo o bostezar, que tampoco se pronunciaría yaun, ya que además la ye del inicio no se pronuncia como ye, sino que se pronuncia como y. Así que su pronunciación correcta sería yang. Yang. Si te gustó y te fue útil este contenido, regálame un like, coméntalo, comparte lo que le podría ser útil a alguien. Si no te has suscrito aún al canal, te sugiero que lo hagas. Estamos publicando contenido nuevo los días martes y jueves. Thank you so much for watching this video, my friend. Take care. Take care. ¡Gracias!